Finalmente, escucharemos las palabras del Presidente Constitucional de la República, señor Ollanta Humala Taza. Bueno, como ya les he dicho, me siento como el padre que se reencuentra con sus hijos que estuvieron secuestrados seis días. Y quiero agradecerle al Comando Conjunto de la Fuerza Armada, al General Luis Joel Ballenas, al General Raúl Salazar, Director de la Policía Nacional del Perú, y al Comandante General del Ejército, a todos los oficiales, técnicos, suboficiales y personal de tropa de nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, que gracias a su esfuerzo, sacrificio, hoy día por reencontrarme con mis hijos. Muchas gracias. Gracias. También quiero agradecer a la actitud que ha tenido la empresa de no ceder al chantaje. No podíamos permitir eso. Dentro de nuestras angustias propias de peruanos, que nos hemos identificado con la familia de cada uno de nuestros trabajadores, teníamos que mantener principios. Y uno de los principios que mantiene el Estado peruano y este gobierno, su gobierno, es que no cedemos a ningún tipo de chantaje, y menos ante criminales, secuestradores y terroristas. La operación Libertad consistió en el rescate sano y salvo de los 36 trabajadores. Ella fue la orden que se le dio al Comando Conjunto de la Fuerza Armada, y el jefe del Comando Conjunto me comunicó misión cumplida. Y yo le agradezco. Sé que ha habido un costo. Sé que ha habido un costo de personal militar y policial que estamos pagando. La vida, como les dije a ellos, la vida les está dando una segunda oportunidad. Pero esa segunda oportunidad no es gratis. Ha costado la vida de otros peruanos que no van a poder, o no van a tener la suerte de poder reencontrarse con su familia, como ustedes lo van a hacer. Y la familia de estos soldados y policías ha quedado dañada para siempre. Ha quedado rota para siempre. Pero que esto, que este esfuerzo de policías y soldados valga la pena. Eso quiere decir que en esta segunda oportunidad, en esta segunda vida que se les da, que sean mejores trabajadores, mejores hijos, mejores padres, mejores esposos, mejores peruanos. Y que trabajemos juntos y que veamos cómo la solidaridad y la unión que ustedes han demostrado para mantenerse y darse moral en los seis días difíciles, pues nos deja una enseñanza también de que en la vida también es bueno estar unidos los peruanos. Y no estar en mezquindades, sino saber reconocer el esfuerzo que hoy día ha dado generoso la Fuerza Armada peruana y la Policía Nacional de Perú. Bueno, iniciamos, en realidad ya hemos iniciado la segunda fase de esta operación que consiste en la persecución de estos delincuentes terroristas. Esta segunda fase nos ha traído algunos percances, algunos heridos productos de minas que ya fueron evacuados a Lima. Tenemos algunas pérdidas de vidas humanas que las respetamos y nos aunamos al dolor de la familia. Pero no podemos permitir que en una parte de nuestra patria haya ideologías insanas que crean que puedan imponerse ante la voluntad del pueblo peruano. Los soldados y los policías representan a nuestro pueblo, con las dificultades propias en que se encuentran producto de los diferentes gobiernos que han descuidado a nuestra Fuerza Armada y nuestra Policía Nacional del Perú. Pero aun así, los que no les han podido quitar los políticos que no conocen de Defensa Nacional, de Seguridad Interna, es la moral, la mística, la disciplina de los buenos policías, de los buenos soldados, que están siempre prestos a dar su vida a cambio de la vida de ustedes. Eso es lo más generoso que hoy día podemos rescatar. Y que, vuelvo a repetir, agradecemos a todos. Creo que este es un momento de júbilo para el país, por un lado porque recuperamos a nuestros hijos que estaban secuestrados, pero también es un momento de tristeza porque hay hijos nuestros, hay peruanos que ya no están con nosotros, no están juntos a nosotros. Y en ese sentido, mis condolencias a sus familiares, mis condolencias a la familia policial, a la familia militar, que también va, ya está sintiendo la pérdida de estos valerosos compañeros, valerosos compatriotas. Por lo demás, su ejército, su policía, sigue trabajando y el Perú tiene que seguir marchando adelante con el optimismo que nos caracteriza al peruano y a la peruana. Y decir que nosotros vamos a seguir indesmayables a la persecución de estos delincuentes hasta encontrarlos. Muchas gracias. ¡Que vive el Perú! ¡Que vive el Perú! Muchas gracias. ¡Muchas gracias! ¡Aplausos! Gracias.